¡Vivo! 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 Y en el campo que no te hace así, ya nada para sentirte con eso. Me lo pido. ¿Ves? Todo lo que dice que Dios pasa para ti. ¡Viva! 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 … PlayStation 10 ¿Viviados por Dios? Cuando estaba al grading del mundo, en la presencia de un hombre, yo pensaba que estaba loco de amor por todo lo que había, por las mujeres, por todos, por los vicios, por los lujos, cadenas, reloj, videos, etc. Pero ahora vamos a dar cuenta Que hay alguien que me tiene loco Pero es loco, loco de amor Y se llama Jesús Y dice así Jesucristo me tiene loco Ay Jesucristo me tiene loco Díselo Ay Jesucristo me tiene loco Jesucristo me tiene loco Y loco me tiene loco Me vuelve loco Ay Jesucristo mi hermano Me vuelve loco Cuando lo llamo Y yo le impongo Con el Espíritu Santo Me vuelve loco Jesucristo me tiene loco Jesucristo me tiene loco Díselo Jesucristo me tiene loco Y lo conozco Y yo le mando a quedar a tu lado Jesucristo me tiene loco Pero loco de amor Díselo No, 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 no Ay yo no necesito No, 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 no Ay yo no necesito No, no, no Ay pa' que tengo a mi sufrido Díselo No, no, no No, no, no No, no, no Józco, crisóta ¡Viva! 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 ¡Viva y Graciela! ¡Viva! ¡Viva! el Perito Santo Vivo Jesús, está vivo Jesús está vivo, Jesús está vivo, él vive, él vive